Hay en mi pueblo una esquina muy famosa Donde van los amigos a charlar En esa esquina la verdad es que se goza Cortan las cosas que allí pasan Que hacen reír, estallar Y como siempre las cosas no marchan bien Allí pusieron un poli de guardia Y todo aquel que quiera divertirse Es seguro que a la poli va a parar Y todo aquel que quiera divertirse Es seguro que a la poli va a parar Pero en la esquina ya comienza el descontento En el pueblo y en toda la vecindad Ese poli allí no lo queremos Le diremos que lo cambien de lugar Es esquina es para nuestro esparcimiento Donde todos nos vamos a divertir Que cada quien disfrute estos momentos Que se presentan para gozar y reír Que no quiten ese guardián de la esquina No queremos ni su sombra haber pasado Porque algún día el pueblo se agotina Entonces sí la va a pasar bien mal Que no quiten ese guardián de la esquina No queremos ni su sombra haber pasado Porque algún día el pueblo se agotina Entonces sí la va a pasar bien mal Que no quiten ese guardián de la esquina No queremos ni su sombra haber pasado Porque algún día el pueblo se agotina Y entonces sí la va a pasar bien mal Que no quiten ese guardián de la esquina Que no quiten ese guardián de la esquina No queremos ni su sombra haber pasado No queremos ni su sombra haber pasado Porque algún día el pueblo se agotina Que no quiten ese guardián de la esquina Entonces sí la va a pasar bien mal ¡Vaya!